Google anunció muchos lanzamientos de inteligencia artificial en su conferencia al Google AO. Pero antes, contexto. La semana pasada Microsoft liberó Bing Chat, la versión de ChatGPT incluida en su buscador Bing. Una interfaz súper funcional, con respuestas visuales, cambiando por completo la forma como buscamos información. Y por eso todos los ojos estaban puestos en Google, anticipando cómo iban a competirle a este buscador de Bing. Y acá hay muchas actualizaciones, así que voy rápido porque lanzaron de todo. Primero, por supuesto, su buscador de inteligencia artificial llamado VAR. VAR. Ya está disponible en más de 180 países en inglés. Y básicamente son todas las ventajas de ChatGPT en Google. Dentro de las novedades de VAR hay una que parece básica, pero es exageradamente útil. Puedes exportar la respuesta de tus búsquedas directo desde VAR a Gmail o a Google Docs. Se acabó la era del copy-based. Uno de los momentos más atractivos de la conferencia fue ver cómo incorporaron estas herramientas de AI dentro de su Google Workspace. Tal como Windows lo hizo con CopyLot en sus herramientas Office. Google Slides, donde ahora puedes usar comandos de texto para generar imágenes, presentaciones completas. Crea por ti diapositivas originales según tus necesidades desde cero. Google Sheets, esta es posiblemente la más atractiva. Se acabaron las fórmulas. Solo debes escribir qué quieres lograr y te genera un plan para ayudarte en el proceso. Por supuesto, redacción automática de textos en Google Docs. Con una herramienta llamada Help Me Write, igual que el buscador. Explicas lo que quieres, cómo lo quieres y él lo redacta por ti. Por cierto, ese Help Me Write también está incorporado a Gmail y allí te da sugerencias para redactar tus correos. De hecho, lee el contenido y responde por ti. Y así, poco a poco, Google fue abarcando cada una de las áreas creativas de Internet. Presentaron también una plataforma llamada Vertex AI. Y esta tiene tres herramientas o tres modelos que podemos usar. Imagen, para generar y personalizar imágenes como en Mi Journey. Cori, para crear aplicaciones más rápido con ayuda de generación de código. Y Sherp, que es un modelo de transcripción de voz a texto en más de 100 idiomas. Están también las vistas inmersivas de Google Maps. Que eso, por cierto, hice un video hace poco. Está muy cool porque te permite ver la calidad del aire, el clima, el tráfico, antes de iniciar tu paseo. Otra maravilla de Google I.O. es Project Taiwan. Una herramienta también impulsada por AI que toma tus notas y las convierte en una guía de estudio. Con conceptos claves y genera preguntas incluso para que repases el tema. Esta está buenísima. Una herramienta para crear música original. Music LM. Convierte comandos de texto en música. Tú puedes escribir algo como, por ejemplo, música de jazz relajante para un evento. O sonido tecno para intro de un podcast ambiental. Y el programa crea varias versiones de la canción. Según dicen en Twitter, vas a poder también relacionarla con el estilo musical de un artista en particular. Por ejemplo, una canción sobre X tema con el estilo de Drake. Y entre muchas otras cosas que presentaron, está el Universal Translator. Que permite doblar videos en otro idioma. No subtítulos. Recrea el video original. Y sincroniza los labios del hablante en el idioma nuevo. Recreas el video en otro idioma. Aunque en la conferencia dijeron que por los peligros de deepfake que esto puede generar, están tomando medidas antes de permitir su uso. Yo comencé este video diciendo que Microsoft y Google estaban cambiando la forma como buscamos información. Pero en realidad, todo esto va a cambiar nuestra rutina general. La manera como aprendemos. Como nos comunicamos entre nosotros. Y el tiempo que nos toma hacer las cosas. Y el tiempo que nos toma hacer las cosas.